... Regresamos a la provincia de San Juan, continúa allí el acto donde se está inaugurando este parque fotovoltaico y donde la Presidenta de la Nación está comenzando a hablar, así que vamos a ver y escuchar lo que sucede allí. ¡Pesatral! Divino, los quiero mucho. Gracias chicos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Bueno, señor Gobernador de la provincia de San Juan, señor Intendente, señores Intendentes presentes, titular de Engasud, que hoy estamos aquí inaugurando este verdadero energía alternativa en el marco... ¡Qué lindo ese! Gracias. Pónganlo un poquito acá para que no me ponga mal. Eso es. Gracias. Gracias. Este parque de energía fotovoltaica en el plan nacional, porque tenemos un programa de energías renovables, este parque de hoy se inscribe dentro de ese plan en el cual ya se encuentran licitadas 950 megavatios y hoy con esto estamos completando 117 megavatios de energías alternativas en todo el país. Este parque cuando termine va a tener 20 megavatios, hoy estamos inaugurando 5 megavatios. Se olvidó de decir, Alejandro, que esto elimina 32.000 toneladas de carbono en el aire, con lo cual es realmente energía... Esta es una semana muy energética en realidad, ¿no? Es una semana que empezó con energía de la, bueno, de la que todavía se va a seguir utilizando durante mucho tiempo, porque realmente el mundo, la actividad económica, todavía va a seguir dependiendo durante mucho tiempo, durante algún tiempo considerable de las energías fósiles que son contaminantes, del gas, del petróleo. Hoy estamos con una energía totalmente alternativa, aprovechando este sol fantástico, sol fantástico donde está acá la sombra, por supuesto, porque afuera te la regalo, es divino para la energía, pero a mí me mata, pero un sol maravilloso, un sol que derrocha energía y que derrocha riqueza. Y mañana vamos a estar, quiero adelantar también en Santa Cruz, con otro tipo de energía hidroeléctrica, vamos a presentar el proyecto de licitatorio de Barrancosa Condor Cliff. Ustedes saben que todos los días los argentinos estamos tirando al océano Atlántico 1.740 megavatios del río Santa Cruz, que es la energía que produce los 365 días del año, que demanda una gran inversión, más de 4.000 millones de dólares, pero que una vez consolidada es una energía absolutamente limpia y solamente hay que mantenerla, y es una energía que se mantiene pareja durante todo el año. Hablaba recién Iván Isevich de modificar la matriz energética de la Argentina y fijar como meta que un 20% de esa energía sea en el año 2020 precisamente de energías alternativas, esto es eólicas, como la que me tocó inaugurar junto a él también en la ciudad de Rawson, en provincia del Chubut, o en el caso de fotovoltaica, como estamos inaugurando hoy aquí. La hidroeléctrica no es alternativa porque es una de las que ya componen la matriz energética de la República Argentina, pero también es limpia y además nos da el tema del riego, que es muy importante para todo el país y también para zonas como mi provincia, Santa Cruz, y también para San Juan que necesita mucha agua para su actividad agrícola. Bendita provincia, bendita provincia, rica en minerales, rica en sol, rica en posibilidades en donde el olivo, la vid, se desarrollan de una manera que necesitan además este clima seco, y la verdad que yo me encuentro muy orgullosa como Presidenta de todos los argentinos de estar llevando adelante este proyecto de energías renovables que lanzamos, si mal no recuerdo, lo lancé yo inclusive como Presidenta, es un plan de promoción fiscal y también de inversión, participa el Vice, 2009, ¿no? 2009. Lo decía porque ayer alguien planteaba que debíamos estar pensando en las energías renovables, alguien que no es de mi partido político, pero bueno, se ve que estaba desatento en el momento que lo presentamos, o bueno, o por ahí estaba descansando y no se dio cuenta de que Iván Icevich estaba con Engasuda haciendo molinos en el sur. Dentro de poco vamos a visitar la localidad de Esperanza, en provincia de Santa Fe, donde se hacen molinos. Y también voy a recoger el desafío, el reto de instalar aquí, en San Juan, un polo de desarrollo tecnológico para este tema de desarrollar los paneles solares aprovechando la inmensa cantidad de cuarzo que tiene, mineral que tiene aquí San Juan, para eso vamos a trabajar en un convenio entre la provincia, entre ADIMRA, que sería, digamos, el grupo industrial que debería desarrollar estos paneles para que estos paneles puedan producirse en la Argentina con tecnología argentina y exportarse al mundo. Así que estamos trabajando en el convenio y próximamente lo vamos a firmar. Porque vamos a generar precisamente, y en esto hay que estar muy en avanzada, para los instrumentos, la tecnología, precisamente para esas energías alternativas. La verdad que yo miraba todo lo que estábamos haciendo hoy acá en San Juan, por empezar con Loma Negra, con una importantísima empresa de origen brasileño como es Camargo Correa, pero que es una empresa argentina con accionistas brasileños y que tal cual se había comprometido conmigo en una visita que hicieron una de las hermanas Camargo, la inversión importantísima de 250 millones de dólares para instalar una planta de cemento en un país en donde el consumo del cemento, o sea, la producción, o sea, la construcción, ha crecido en forma exponencial. Ustedes saben que la construcción es madre de industrias y ha tenido un desarrollo que se perfila además en la generación de puestos de trabajo. Esto lo charlábamos el otro día con el señor Secretario General de la UOCRA que de 40 o 50 mil cotizantes allá por el 2003, hoy tiene más de medio millón de obreros que trabajan en la construcción y que se ganan la vida dignamente todos los días, ver también aquí en San Juan, como señalaba José Luis, a más de 1.200 kilómetros de la cabeza de Goliat, ¿no? De esa cabeza de Goliat que tantas veces puso su nuca al resto del país y concentró todo allá. Algunos todavía la tienen al país mirando con la nuca, nosotros hemos decidido desde la Casa Rosada mirar al país de frente, mirar hacia el norte, mirar hacia el sur, hacia el centro, hacia toda esta bendita e inmensa geografía que estaba esperando. Cuando uno ve esto de la cementera de Loma Negra, cuando uno ve a Vesubio que se ha convertido en la industria textil más importante de la República Argentina, una industria que había sido devastada durante los años 90 por la competencia, la competencia, la mala competencia, el dumping social, la apertura boba de la economía, porque se compiten entre iguales, cuando no somos iguales es imposible competir, eso es dumping social, económico, de cualquier otra manera. Por eso yo digo, esta Argentina que esperaba que alguien la descubriera, que viniera a remover toda esa riqueza que tenía en recursos humanos, en recursos naturales. Y el otro día, en septiembre del 2011, cuando inaugurábamos la fábrica de camisas y hoy inaugurando la etapa, poniendo la piedra fundacional de los nuevos 3.000 metros cuadrados que va a hacer Vesubio, que es, bueno, marcas muy importantes, porque se la conoce como Vesubio, pero no es solamente el cocodrilito, Sky Danvers, Sky Sharel, son marcas muy importantes que están exportando a toda América Latina, sustituyendo importaciones y generando trabajo para los argentinos. Y están aquí en la provincia de San Juan. Luego las importantísimas obras, obras que venimos haciendo históricas en San Juan, el centro cívico, porque este teatro de 280 millones de pesos, donde la mitad la pone, porque él quería que la pusiera toda yo, yo dije, no querido, vos ponés la mitad y yo pongo la otra mitad. A medias, a medias, a medias hacen los amigos y va a estar creo que al lado del centro cívico, ¿no es cierto?, ese histórico centro cívico que vinimos a inaugurar con Néstor, lo recuerdo muy bien, en un hermoso acto, en un día de calor también, donde me acuerdo que lanzó aquella frase famosa de que iba a volver como primer damo a la provincia de San Juan, ¿te acordás? Esas cloacas que van a llevar la capacidad que hoy tiene, 33% de la gente tiene cloacas y en Chimbas nadie, por ejemplo, en el Gran San Juan, y que va a llevar a que el 80% del Gran San Juan tenga cloacas y no haya pozos negros. Yo tenía pozos negros en mi casa cuando era chica, sí que sé lo que es tener pozos negros y que te venga el camión atmosférico y tener que esperar que venga y tener que tener mucho cuidado con el consumo del agua, en fin, lo que significa ganar en calidad de vida, lo que estamos ganando y lo que hemos ganado y construido los argentinos desde el año 2003 a la fecha. Esta semana ha sido una semana también muy energética, de recuperación de soberanía hidrocarburífera, de recuperación de un instrumento vital que hace al desarrollo del país y a la competitividad de todos los sectores y que éramos además el único país, el único, el único absoluto en toda Latinoamérica que no manejaba un instrumento de carácter, ya no diría estratégico, sino vital. ¿Y por qué ha adquirido esta importancia? En principio por lo que se han disparado los precios del barril de petróleo. Yo recuerdo la Argentina que no producía, la Argentina de 1998, Néstor era gobernador y el barril llegó a estar 9 dólares, me acuerdo que tuvimos que traer fondos del exterior que nosotros teníamos depositados a partir de lo que nos habían pagado en regalías hidrocarburíferas, que otros habían rifado y que él había guardado, ahorrado y que permitió desarrollar y hacer obras históricas en la provincia de Santa Cruz y bueno, fue lo único que tuvo que dar explicaciones de por qué tenía los ahorros, es un país a veces muy extraño el nuestro. Pero bueno, ahora hoy con la aparición de China, con la aparición de la India, con la aparición de millones, de millones afortunadamente que se han incorporado al mundo de la producción, que producen, que generan trabajo, esto ya no se ha convertido solamente en un instrumento estratégico para un país, sino en un instrumento vital. Y por eso he tomado la decisión como Presidenta de todos los argentinos. Y también quiero agradecer, porque creo que es hora de que la Argentina inicie una etapa diferente, una etapa de grandeza, donde los que están en la oposición también apoyen porque en realidad esto no es para este Gobierno ni para los que hoy estamos aquí. Esto es para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todas las generaciones, esto es para todos los sectores de la actividad económica y productiva. Absolutamente para todos. De la industria más primaria hasta la más sofisticada, hasta la de mayor valor agregada, toda está atravesada por el cruce de la energía. Y también el sector que financia, el sector financiero, hablaba hoy Iván Isevich del Vice, evidentemente si no hay trabajo, si no hay actividad, si no hay producción, si no hay servicios, los bancos terminan en lo que ya se vio en el año 2008, trabajando sobre sus propios derivados, sobre su propia actividad, creando burbujas y haciendo explotar el mundo. Por eso tenemos que entender que la producción, el trabajo, la generación de valor agregado, la generación de servicios son los instrumentos necesarios para crear un mundo más armónico económicamente donde el rol de la banca sea precisamente financiar estos proyectos para poder vivir mejor y también para tener mayor rentabilidad, porque recordemos cómo terminamos y cómo ha terminado el mundo cuando se creyó que la plata se podía empollar como si fuera una gallina, un banco y no un instrumento al servicio de la economía que en definitiva, la economía es la gran ciencia social, no es una ciencia exacta, es una profunda ciencia social que tiene que tender a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Por eso yo estoy muy contenta de estar hoy aquí junto a todos ustedes, los sanjuaninos, hemos venido muchas veces, yo me acuerdo, recién lo escuchaba al Intendente de Chimbas, una vez vine a Chimbas y me hicieron ir a inaugurar un barrio a las 12 del mediodía. Yo creía que destruida estaba, pero claro, había venido a ayudarlo a Néstor, creo, en la campaña, ¿no es cierto, José Luis? En el año 2003 vine, ¿no? 2003 creo que estuve, me derretía, principios del 2003, me derretía, pero ahí estaba firme como rulo de estatua porque era una alegría la de la gente inaugurando su casa y la verdad que un calor impresionante. Así que ahora poder llegar desde aquella etapa que por las calles de tierra de Chimbas vinimos a inaugurar casas de cooperativas, venir hoy también a traerles los desagües cloacales es para mí como va cerrando el círculo de todos los servicios que necesita la gente para mejorar la calidad de vida. Yo solamente quiero, sí, gracias, gracias por sobre todo a cosas a ustedes los jóvenes, por favor, la que tiene que darle las gracias soy yo. Porque la verdad que cuando los veo con esa fuerza, con ese entusiasmo, para mí la verdad haber logrado entusiasmar, haber logrado conmover, haber llegado al corazón de los jóvenes es una de las obras más importantes de esta gestión de gobierno. Porque cada joven que levanta una bandera, cada joven que milita, cada joven que piensa es un futuro mejor ciudadano, es un futuro más comprometido con su país, un ciudadano que sabe que necesita de la construcción colectiva. Por eso también quiero agradecerte esa magnífica obra de ese pintor sanjuanino, Mario Pérez, a quien tanto quiero, que bueno, la gran construcción, y es esto que estamos haciendo, muy simbólico, la gran construcción de la Argentina, entre todos y con todos. Quiero agradecer a todos también los partidos políticos que han apoyado esta decisión que he adoptado el lunes en el proyecto que he enviado al Congreso de la Nación, porque esto revela también un grado de madurez de nuestra sociedad civil y política. Muchas gracias a todos y sigamos construyendo esta Argentina. Muchas gracias, muchas gracias. Concluidas las palabras de la señora Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, se da por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias por vuestra presencia y hasta siempre, provincia de San Juan. Esto ocurría y está ocurriendo todavía en la provincia de San Juan y lo compartíamos con todo el país a través de Claro Está. De Canal 7, de la Televisión Pública, recuerda, las 20, Visión 7 Central, los esperamos. ¡Gracias!